Hey que papets que pasan perro que estén bien, bienvenidos a Minecraft, modo historia de este juanjuegos de 2-3-3-3-3, así que ya sabemos, dale duro papi, ya tu- ¿Dónde está Petra? Él hizo todo lo que podía. ¿Qué estás diciendo? ¿Jesse? ¿De qué está hablando? Porque no suena... Fue un caos, no había mucho que hacer. ¿Jesse es correcto, Petra todavía está ahí? Me asustó, apenas por un segundo. ¿Te asustó? No era mi culpa. ¿Te asustó y no es tu culpa? Volte, Axel. Tienes que volver. No, solo tenemos que esperar. Pensad en lo que estás pasando. No hay nada que puedes hacer, solo te acabas matando. No lo sabes. No lo sabes. Hey, ahí está. Vamos, vamos. Hijo de tu puta madre. Sí, tú de tu nuevo. No hay nada que cortar el... El... La cola ahí, no, bueno. ¿Por qué lo destruyó? Sí, 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 pues... ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡DUCC! ¡Motrfuckers! ¡Motrfuckers! se cayó otra ahí maldito llorad aguas con el E.T. aguas hola, ¿qué haces? hola aquí tenia mi ano ditto, no dead I just can't believe that Petra comes down here all the time this place is awful your throat's gonna be sore later Axel why? I'm just saying, wasn't that you doing all that screaming before? sounded like you were really shredding your larynx hey, speak for yourselves you fraidy cats, Ruben and I handled ourselves just fine, isn't that right Ruben? what? no, you screamed like a piglet is who did the piglet like screaming cerdito ok, salimos de los llorones ahí parecer can you throw up like inside your body? uh-huh I know because I just did about five times wow look at this place oh, it's a bad all these tracks converge at this point you could probably get anywhere in the world from here ok this is what Gabriel was talking about that's our way out it must lead back to the surface the surface is also where that creature is that does the death, right? we have no idea what we're walking into it could be dangerous it's dangerous there thanks for being so brave Axel alright, I'm gonna go I'm going I'm going right now I'm going right now how are you doing? like right right now he's going right now he's going right now I just need to make sure I have everything I'll need eh, you can do it Axel that's right, I can do it whatever's on the other side has no idea what it's got coming alright, here I go thanks, Jesse right behind you be safe up there, Axel ready or not, here I come ok so y'all no ahhh que pedo brujeria ay 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 Putin oh man a lo En la lluvia, en la lluvia, en la lluvia de la lluvia, quizás deberíamos ir a la lluvia durante la lluvia. Es peligroso estar en la lluvia cuando es muy lluvia. Yo creo que estamos en un templo. Estamos buscando un edificio gigante, debería ser bastante obvio. No, Ivar dijo... Bueno, pues quizás este es el templo. Estoy siendo sarcástico. Axel, vamos. Tenemos que construir un edificio. Yo pensaba que era lo que yo decía, pero... De acuerdo, debemos ir a la lluvia. Yo digo que construimos una lluvia. Eso va a durar para siempre, y nos vamos a expulsar mientras lo hacemos. Solo necesitas una lluvia rápida. Lo que sea que sea, tenemos que hacerlo rápido. ¿Qué? En una lluvia, no sabemos lo que viene hasta que la lluvia en nuestra puerta. Una lluvia lluvia va a ser una ciudad de la lluvia. Me encanta la lluvia. Vamos a ir con una lluvia lluvia. Es funcional, nos mantiene de peligro. No es una buena idea. Bien. Bien. Vamos a empezar, entonces. Ok, vamos a ir a una casa del árbol. Siempre quise una, pero... Como aquí no hay árboles, pues... Me aguanto, guate. Para... ¡Para! ¡Pinches mamadas! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Que! 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 Voy a decirte algo. Tienes que promesas no te preocupes. ¿Que? ¿Que es? ¡Oh! ¡Ah! ¡Galletas, qué pedo! ¡Ah! ¡Galletas! Una para ti. Una para Olivia. Una para tu chingada, ma... Una para Jesse. Gracias Axel Y uno para Ruben Ah que culero Sorry Lucas, I only have four Oh no, it's alright I'm not that hungry anyway No, 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 I can't do that I insist Thank you Jesse That was for you Jesse, not him If you had to, which would you rather fight? A hundred chicken sized zombies Or ten zombie sized chickens Choose wisely That's a good one How can you guys joke at a time like this? Not that Petra is still out there She's all by herself There's nothing funny about that Eh Can't just mope Gotta keep our spirits high No, we should be moping That's exactly what we should be doing Axel I'm right, right? Maybe, but she's going to be fine What makes you think that? She has to be Fine Get ready for tomorrow You're the only one wearing that stupid jacket Don't tell us what to do Take That Back Can't Wouldn't What the hell? You know what? I get to wear this jacket because I know how to build But that doesn't mean I don't know how to break things Your threats don't scare me now that we know how you really are Jesse, your friend is way out of line I wasn't going to bring it up But I can only take so much Take it easy, Axel Axel We're all on the same team now He's staying El saca copa No, no, si, pues Vamos, al lado del fuego, todo bien Zombie size chickens That's what I would fight Why is that? Because I'm starving Of course Poner el fuego A la... Thanks for keeping me around, Jesse Yeah Poner fuego donde está la madera de ahí, bueno, es un pedo, lógica, sí, pinche lógica, sí. Bueno, gente, es aquí el gameplay de Minecraft, si les gusta, ya saben si les gustó, pues comentenle en favorita y nos vemos en el siguiente video de este gran cuadrado sobre todos los games, ya saben, cuídense mucho. ¡Gracias!